Las esferas de piedra en Costa Rica, parque privado en Palmichal de Acosta. Un lugar para compartir los misterios detrás de estas asombrosas creaciones. Un lugar para dar honor a nuestros antepasados y compartir una buena taza de café. Nuestras esferas simulan las alineaciones más significativas, dando paso a compartir ideas. Nuestros amerindios, civilizaciones educadas, muy desarrolladas como negociantes y navegantes. Más allá de cultivar la tierra, también eran expertos interpretadores de la ruta de las estrellas. Cada roca, testigo silencioso de siglos de historia, guarda en su corazón la esencia de un pasado misterioso y ancestral. Estas esferas de piedra despiertan la curiosidad de aquellos que las observan, provocando una sed insaciable de conocimiento sobre la tierra que las protege, sus creadores y cuáles fueron las verdaderas intenciones para su creación. En su presencia, uno siente la magia palpable de un lugar donde la historia se fusiona con la naturaleza, y el deseo de aprender se convierte en una llama ardiente que ilumina el camino hacia la sabiduría de nuestros antepasados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!